gastritis 1 que es bueno la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago que provoca muchos síntomas desagradables para el cuerpo y que generalmente las personas se acostumbran a vivir con ellos número 2 se conoce que una bacteria que se llama licobacter pylori es la causante o está presente en muchos pacientes que padecen de gastritis sin embargo el 50% de la población tiene esta bacteria también en el estómago 3 que debo evitar para no tener gastritis bueno hay muchos factores de riesgo pero se conoce que el tabaquismo y el consumo de alcohol pueden provocar que usted tenga síntomas dispéctricos gastritis úlcera y hasta otras complicaciones 4 cuáles son los síntomas o cómo sé si padezco de gastritis bueno entre los síntomas más frecuentes está la presencia de reflujo también está la presencia de ardor de acidez de sensación de llenura gases intestinales dolor abdominal digestiones pesadas 5 qué alimentos debo evitar si padezco de gastritis bueno sobre todo los irritantes picantes café por supuesto líquidos como el alcohol refrescos gaseados comida chatarra alimentos que tengan muchísima grasa 6 qué alimentos debo consumir bueno es muy importante que las personas que padecen de malestares abdominales escojan bien los alimentos evitando hacer ayunos prolongados evitando también consumir comida chatarra como decíamos anteriormente y es mejor una alimentación con frutas con alimentos que sean frescos y hacer comidas frecuentes y de poca cantidad algo muy importante el uso de los medicamentos se conoce que el uso de ibuprofeno de aspirina de este tipo de medicamentos es factor de riesgo fundamental para uno tener y padecer de síntomas digestivos o gastritis otro dato muy importante se conoce que el estrés también es un factor desencadenante y otra estadística es que aproximadamente el 30% de las personas que padecen de gastritis o síntomas dispécticos en méxico no acuden al médico y se acostumbran a vivir con estos síntomas que vuelvo y repito puede tener muchísimas complicaciones otro dato y es el último es que usted también puede ayudar a su estómago y a su intestino por ejemplo con el uso de pre probióticos que contienen bacterias buenas que van a ayudar a fortalecer su flora intestinal esas bacterias que viven en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir los alimentos y evitar síntomas digestivos e intestinales recuerden que hoy todos necesitamos más nutrientes necesitamos más nutrientes